¡Hola y bienvenidos mis queridísimos ¡Bienvenidos! Estamos aquí porque hemos venido y no nos daríamos chavales y estamos en una nueva serie con mi amigo Raptor Games ¡No! ¡Apartan! ¡No! 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 ¡No quería fumar eso! No quería fumar eso, lo siento Raptor Quería deciros que estamos aquí en un bloque flotando en medio del aire y estoy aquí con mi compañero Raptor Games. Vamos a explorar nuestro mundo ¿Sabes? Sí, es enorme Explorado, ya está No, tenemos que intentar sobrevivir solo en este bloque O sea... Está difícil, ¿sabes? Hay muchos enemigos cerca ¡No! ¡Me cago en tu prima! ¡Cabrón! ¡Qué haces! Quiero decir que si esta serie tiene mucho mucho apoyo, seguirá para adelante en el canal de Raptor ¿Por qué lo tenéis aquí? ¡Doscientos mil likes tienen que dar ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Yes! Bueno, y lo que tenemos que hacer es picar este bloque de aquí, ¿vale? ¡No, pendejo! Que no pasa nada, porque uno va a salir, uno va a salir y a veces cambia, cambia a otras cosas Mira, tenemos ya unos cuantos Mira, mira, ¿ves? Ahora es madera ¿Ves? ¿Es madera? Es fantástico, bueno, me gusta, me gusta, me gusta Hazlo grande, hazlo grande Mientras más bloques tengamos vamos a poder picar más bloques y más bloques ¡No! ¡Ese no! ¡Es que eres tonto! ¡Es que eres mutonto! ¡No seas tan crédulo, McFly! Lo que tienes que hacer es picar este Eh, cada vez que te mueres me dan un pico A ver... ¡Que ofertón! ¡No, imbécil! Si, cada vez que te mueres me dan un pico ¿Cómo lo has hecho? No sé... Simplemente... ¡Uh! ¡Un cofre! Mira, macetas y semillas Vale, nos vienen muy bien El objetivo de este capítulo, Raptor, es hacernos la cama Va a pasar la noche, ¿vale? Tenemos que hacer... ¡No! ¿Quieres dormir conmigo, eh? ¡Pillín! En realidad lo que quiero es dormir en una cama comodita Pues voy a hacer... Mira, tengo aquí mejas de crafteo que me han dado cuando te han matado Aquí las pongo Y así podemos ir haciendo cositas, ¿no? Voy a poner también un cofre ¿Qué? Ahí, para guardar ¿Pero ahí lo quieres poner? Ahí está muy bien, ¿no? Unos momentos después Lo que tenemos que hacer es herramientas Herramientas Vale ¡Eh! ¿Qué hemos hecho? Más que lo de sitio ¿Cómo lo has hecho? Qué trucazo, ¿no? Vale, sí, sí, sí Te ayudo, te ayudo Esto, cuanto más escarbemos aquí Antes subimos de nivel Y antes podemos hacer la isla más grande Estamos en la época de barro Ahorita sabemos que actualizarnos a la época de piedra Bien hecho Vale, vale, otro cofre Otro... ¡Eh! Un girasol ¿Qué tienes? Y dos palos ¿Sabías que los girasoles miran hacia el sol? Y bro, tú eres el sol, bro Claro Y por eso se llaman así Porque giran cuando... ¿Dónde está el sol? Hacen así, hacen... ¡Ay, mira, está el sol allí! Mal, 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 malísimo Ahora está mirando a la luna Ahora está mirando a la luna ¿Pero qué? No es un miralunas, ¿sabes? Es un giralunas Es un giralunas Jajaja Se gira con la luna ¡Eh, calabazas! El... ¿Para qué cosa de quién? Tenemos comida, tenemos comida Vamos a guardar aquí las cosas importantes Por si acaso no nos caemos que no las perdamos Mal Al menos sobrevivir ya vamos a poder hacerlo sin problema Ahora sí viene lo chido ¿Cómo quieres conseguir este... Una cama si no tenemos animales? Míralo Hay un primer animal, acaba de caer del cielo Excelente Vale, lo que tenemos que hacer es... Encerrarlo en un... En una granjita, ¿vale? Vamos a hacer unas vallas Y... Ahora venimos, a ver Y lo vamos a encerrar en una... En una... En una granja por el cerdo ¿Sí? Me gusta cómo piensas ¿Cómo se hacen las vallas? Ah, con palos, ¿no? Ah, pones... Pones palos en el centro Y... Madera en los otros lados Unos momentos después Madera en los lados, no... Pero tiene que ser dos filas, dos filas No solo uno, dos filas tienen que ser Ah, dos... ¿Dos filas? Sí, dos filas, dos filas A ver... Ah, vale, vale, lo tengo, lo tengo Madre mía, que difícil era hacer las vallas A partir de ahora te vas a encargar tú, ¿vale? Raptor de las cosas difíciles Vale, perfecto Esto no era parte del trato ¡Eh! ¡Que salí también una vaca! ¡Que salí también una vaca! ¡Si, si, si! Muevanse, guardas Yo la llevo, yo la llevo Tú haz más para allá, venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Animales! Hay que esconderlos Porque solo tendremos estos En la serie ¿Sabes? Esto se va a poner feo Tenemos que ponerle nombre Tienes que pensar en unos nombres ¡Mira, se le da un pollo! Pues mira, vaca la paca Vaca la vaca Vaca la vaca Será mejor Vaca la vaca Y... Cerduardo Cerduardo, me gusta el nombre de Cerduardo ¡Que buen nombre! Y... Un pollo también Pues este... Mmm... Pollo Antonio Venga, Pollo Antonio Pa' dentro Cerduardo, no te caigas Cerduardo, me cago en tu prima Metete pa' dentro Pa' dentro Sería gracioso que se cayera Cerduardo Cerduardo En inglés Cerduardo 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 No estén mal los tres colocados, ¿vale? Solo tienes que cerrarles Ya sale Cerradísimo Me he dado la vuelta y ya la ha cerrado ¡Que buen servicio! Oye, y si ha salido una vaca, un pollo y un cerdo Saldrá una oveja, ¿no? Sí Sabes que no íbamos a atender animales y dije que iba a ser imposible conseguir la... La cama, pero resulta que no, que sí la vamos a poder hacer sin problema Claro, yo me imaginaba que en vez de bloque... Iban a salir bloques de lana, míralo Aquí está, aquí está mi amiga Agradecido con el de arriba Escucha, no la mates, no la mates, hay que hacer unas tijeras Cuando salga el hierro, hacemos unas tijeras Y la depilamos, ¿vale? Y en cuanto la tengamos Tenemos que esperar a que crezca otra vez, claro, eso sí Unos momentos después Hay que seguir, hay que seguir con el rollo, venga, va Lo estamos haciendo muy bien, eh Somos dos novatos en Minecraft, ¿sabes? Somos dos noobs y lo estamos haciendo genial Más quisiera mucho... Pero somos, no somos... No somos cualquiera dos noobs, somos... Los enormes noobs Eso tiene sentido para mí No sé por qué, pero últimamente los puedo llevar Oye, ¿cómo quieres que llamemos a la isla? ¿Qué te parece, Ryumba? ¡No! ¡Ryumba no! Tan solo mencionar su nombre así que las cosas se rompan Ya es nada... Raptimba o Timbactor Pero Ryumbano Todo menos Ryumba Voy a seguir excavando aquí ¡Eh! ¡Otra vaca! ¡No cierres! No cierro, no cierro, estoy haciendo el más grande ¡Eh! ¡Espera, espera, espera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que la meto! ¡Que meto la vaca! ¡Meto la vaca! ¡No! ¡Que se sale! ¡No! ¡Se escapa! ¡No! ¡Métete para adentro! ¡Cacho gorda! ¡Métete para adentro! ¡Ahí! 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 ¡Pero! Oye, queremos ya... y esto ya no es una granja ¡Esto ya es un zoológico, eh! ¡Que se escapa! ¡Que se escapa! ¡Que se escapa! ¡Que se vuelve loca! ¡Se vuelve loquisima! ¡Entra para adentro! ¡No! 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 ¡Ya era Antonio! ¡Antonio, tú para adentro, Antonio! ¡Está muy gordo! A ver, vaca Te encárgate de meternos adentro Sí... Es que eso me pesas ¡Camina! ¡Camina! ¡Se ha metido sola! ¡Se ha metido sola! Venga, vale, vale, vale! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Cierra! ¡Buuu! ¡Perfecto! ¡Tenemos dos vacas y un pollo! ¡Samos los mejores! Eh... pero lo que tenemos que conseguir es una cava Así que venga, vamos a darle caña a esto Es el primer objetivo de la ESTA Recuerda que si quieren que entregamos mas episodios Pues nada, tenéis que compartirlo y conseguir 200.000 likes ¡Eso! 200.000 like Y a ver si entramos ya en la época de piedra Y podemos hacer un horno o algo de eso Vamos, ahí, ahí, ahí Seguimos ¡Eh, un cerdo! ¡Quiero ovejas! ¡Quiero ovejas, no cerdos! Me perdona Vale, tenemos para hacer unos arbolitos ¿Tienes materiales? ¿Tienes bloques? Tengo un montón, toma, 42 Tengo esto, tengo esto Tengo una valla, tengo arcilla Que no sepa que nos vale, pero podemos hacer a lo mejor bloque de arcilla Eres realmente un genio Pues yo voy a seguir dándole aquí un rato A ver si aparece ya la pieza ¿Tienes alguna idea de cuánto, de cuánto tiene que ser el tamaño del, de, del campo de árbol, o sea, la distancia entre los árboles? ¿Sabéis alguna? Eh, de tres Distancia de tres, vale, vale, perfecto Creo que te la acabas de inventar, ¿verdad? Lo acabas de inventar, tú es un 29% seguro Un poquito, sí Eso es un montón de patarañas Venga, 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 seguimos aquí dándole candela a esto Y a ver si nos sale ya ¡Parecemos la época de piedra ya! Sí, por favor, queremos la época de piedra ¡Vamos! ¡Un pollo! ¡Otro pollo! ¿Pero para qué queremos tantos pollos? ¡Ya tenemos 20 pollos! ¡Queremos ovejas! ¡Eh, eh! ¿Qué te veo adentro? ¡Oh! ¡Buena! Canasta de timba Acabo de encestar un esparta dentro del, del cesto este ¡Eso ofende, viejo! Ya sembré tres árboles Tenemos tres árboles para sembrados ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Salen corazones! ¡Subimos, subimos, subimos, subimos! ¡Salen corazones! ¡Tenemos agua! Tenemos agua, podemos hacer la semilla Para darle de comer a la oveja ¡Valda, también este, el... ¿En serio? ¿Pero ya era como picamos? ¡Seis segundos, seis segundos, seis, cinco, cuatro, tres, dos, tres, dos, dos, uno, ¡sabimos! ¡Uh, piedra! ¡Piedra, por fin! ¡Petamos piedra! Vale, 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 vale Tenemos ya de todo un poco Toma, eh, pika tú Pika tú, que yo voy a hacer el huerto ¿Vale? En la granja de timbito ¡Había un montón de cerditos! ¡Había también un conejo que se llamaba rastor! ¡Eh, eh! ¡Iron, iron, iron! ¡Mira! ¡Bien, bien! ¡Vale, necesitamos otro! Con otro tenemos varias tijeras Vale, vale Voy a ser un gordo, voy a ser un gordo, voy a ser un gordo Me encanta de que los planes se hagan bien A eso se le llama estrategia ¡Eh, otro, otro, otro! ¡Lo estás cogiendo, lo estás consiguiendo! ¡Tenemos tres, tenemos tres, tenemos tres! ¡Horno! Vale, te lo doy Eh, metemos aquí esto Vale, vale, vale Oveja, que sepas que te vamos a cortar el pelo Que necesito esa cama, amiga ¡Sí, sí! ¡Ah, caray! A ti, a ti No mires para otro lado, que es a ti No mires para otro lado, le hice por el sitio Sí, sí, es que se ha puesto a mirar para el otro lado Un lingote Dos lingotes Y tenemos las tijeras Que vamos a pelar Esa ovejita Que nos va a dar la lanita Tan fresquita Para mi camita ¡Uh! ¿Eh? Solo me da una, creo Sí Solo me da una Bueno, tenemos que esperar a que crezca ¡Uh! Si nos está saliendo tanto iron Significa que podremos pasar a la época del cristal Y vamos a conseguir diamantes Así que cocina todo el iron ¿Qué tal? Nada puede mal ir sal ¡Ah, qué gracia! ¡Eh! ¡Cuidado! ¿Por qué te ha salido? ¡Te ha salido un zombi! ¡No! ¡No! ¡No tenemos! ¡No tenemos espada! ¡No tenemos espada! ¡Uy! Pero no le pegas al árbol, serás tonto ¡Ja, ja, ja! Vamos a tirar para abajo Necesitamos más hierro ¡No! 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 ¡No hemos hecho una espada! ¡Tenemos que hacer una espada! Espera, espera, espera Menos mal que las arañas son inefensivas por la mañana ¡Uy! ¿Qué he hecho? Iba a hacer una pala en vez de una pala ¡Ah! ¡Male! ¡Eh! ¡Un cofre! ¡Mira que tenemos Flint! ¿El qué? ¡Flynn! ¡Oh! ¡Y carbón! ¡Flynn y carbón! Vale, vale, vale A ver, la araña esta hay que matarla para que nos dé ¡Ah! ¡Hilo, hilo, hilo! ¡Nos ha dado hilo! Vale ¡Unos momentos después! ¡Vaya! ¡Vaya pedazo de isla que estamos haciendo, eh! ¡Ay! ¡Tengo un mapa! Ya tenemos la isla Team Bactor ¿Y para qué sirve el mapa? ¡Ah! No te fueras a perder, ¿sabes? La isla tan gigante que es No te fueras a perder La verdad es que no nos vamos a perder Pero se puede ver la isla Mira Mira que bonito ¿Qué? Te doy el pico de Airo ¡No! ¡Que se cae! ¡Que no lo caes y lo tiras! ¡Inútil! ¡Solo hay una palabra para eso! ¡Idiotez! ¡No! 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 ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Los animales! ¡Los animales! ¡Pero que me he perdido todo lo que tenía! ¡No, no! Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo Menos mal que he metido la lana aquí Menos mal ¡Las tijeras! Agarra, agarra aquí, agarra aquí esto ¿Las tijeras? ¿Las tijeras tienes tú? Las tijeras, las... Ahí están, ahí están las tijeras ¡Eh! ¡Eh! La ha crecido otra vez, la ha crecido otra vez el pelo a la oveja ¡Córtala, cortala, cortala, cortala! Vale, vale, tenemos, tenemos más lana a tener... ¡Eh! ¡Y la ha crecido dos! ¡Dos! ¡Tenemos para hacerlo! ¡Tenemos para hacer la cava! 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 ¡La cava! ¡Pero cómo salgo de aquí! ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Raptor estás preparado? ¿Estás preparado para ver lo más bonito que hay en este mundo? ¡Aquí está! ¡Sí! 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 ¡Lo hemos conseguido, Raptor! Te la voy a dar reformada y totalmente nueva. ¿Quieres? Sí, porfa. Está perfecta para ti. ¡Rosa! ¿Pero por qué me la pones rosa? A mí me gustan azules. Joder, yo creí que te gustaba el rosa. Bueno, vale. Está más bonita que antes, eso sí. Pues nada, chavales. Hemos conseguido el reto de hoy. Espero que os haya gustado esta nueva serie. Si es así, compartidla con vuestros amigos. Hinchad a like el botón de like, por lo menos a 200.000, ¿verdad, Raptor? Rato, vete conmigo. ¡200.000 likes! Deja de trabajar ya, deja de trabajar ya y vete conmigo a despedir. Por favor. Hemos conseguido el... Pon por la cama, pon la cama, que me quiero acosar, me quiero acosar. No, 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 que es mía, que es mía. Pues nada, si hemos conseguido este reto, espero que hinchéis el botón de likes. Y nos vemos en el siguiente en el canal de RaptorGamer. ¡Adiós, chicos! ¡Hasta la próxima hora de este impacto! ¡Suscríbete al canal!